Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Cuánta historia, en la mi tierra Una, tanta vida, que se despierta De sueños dulces, que no alimentan A un pueblo santo, a gente buena Que se levante con cara jena Limpiando su llanto, que la encadena A un mar de lucha, a un mar de espera Viva mi santo, prendo mi vela A un mar de lucha, a un mar de espera Viva mi santo, prendo mi vela Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Oye cantor, el viento sopla fuerte, pa' dentro del corazón Sigue el camino, sigue el rumbo A las notas de tu canción Es preciso, es necesario Seguir la ley Que te da a diario La voz del alma, la voz del tiempo Voz de la tierra, que lleva dentro La voz inmensa del ciberto Que te da vida, que te lo aliento Oye cantor, el viento sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Cuando voy a ver, lo que una vez fue real Un mundo con mucha fe, que luchaba su pensar Hoy camino en tierra firme, donde aún hay esperanzas Donde existen almas libres, que no dejan de luchar Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Cuánta historia, en la mitad es real Oh no, tanta vida, que se despierta De sueños dulces, que no alimentan A un pueblo santo, a gente buena Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Oye cantor, el viento sopla fuerte, pa' dentro del corazón Sigue el camino, sigue el rumbo A las notas de tu canción Es preciso, es necesario Es necesario, seguir la ley Que te da a diario La voz del alma, la voz del tiempo Voz de la tierra, la voz de la tierra, que lleva dentro La voz inmensa del ciberto Que te da vida, que te da aliento Oye cantor, el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Cuando voy a ver, lo que una vez fue real Un mundo con mucha fe, que luchaba su pensar Hoy camino en tierra firme Donde aún hay esperanzas Donde existen almas libres Que no dejan de luchar Dime señor, pa' donde sopla el viento Pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Música 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 Gracias por ver el video.